Muy buenos días amigos y amigas, ¿cómo están hoy en esta mañana? Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Me levanté y no miro que mi hermana ya no estaba en la cama, no sé dónde estará. Creí que estaba lavando aquí en el lavadero, pero no la veo que está aquí. ¿Qué andará haciendo mi hermana? Vamos a mirar a ver qué está haciendo mi hermana. Como ella es bien que acerosa, es segura de andar barriendo porque miro que está abierta la puerta. Buenos días. Buenos días. ¿Qué les dije? Ya andaba barriendo acá, ven. Ya tiene muy barrido aquí en la banqueta. Yo antes cuando vivía aquí, que estaba más chica, siempre barría desde allá la carretera. Comenzaba a barrer desde allá y terminaba hasta aquí. Hasta aquí. Todo ese pedazo de carretera yo lo barría. Ya. Ya están anunciando muy temprano. Están vendiendo carne de puerco, dice. Aquí muy temprano anuncian cuando alguien ya está vendiendo algo. Como cuando venden pollo o carne o pues más cosas, anuncian, hacen el anuncio para que las personas ya sepan dónde es y vayan a comprar. Estoy con los ojos bien hinchados. Estoy dormida. Pero es temprano todavía aquí con nosotros. Y yo creo que yo sí me voy a poner a lavar porque yo tengo ropa rosy. Ha ensuciado mucha ropa y me voy a poner a lavar ahorita yo. La penecia viene ya muy resplandeciente. Les voy a enseñar allá, allá donde está el cerro, para que vean cómo se mira. Así se mira el cerro. Ese es el cerro grande de aquí del rancho. Hay personas que sí han subido hasta allá al cerro. No sé cuánto duran para subir hasta allá. A mí se me antojaría ir para allá, pero no con niñas porque está lejos. A lo mejor que sí son como unas dos horas. Y pues no, no creo que la niña aguante a subir hasta allá. Y yo pues quién sabe. Bueno, voy a tratar de caminar para allá para enseñarles un poquito más. Vean. Así se mira por acá el cerro del rancho El Tigre. Ahí está. El día de hoy tenemos planeado ir, vamos a ir con Miguel a Sináparo. Y después de ahí que vayamos a Sináparo, queremos ir a Churincio. Vamos a ir a Churincio. Y allá vamos a comer unas tortas. Dijo Miguel que nos iba a llevar a un lugar donde venden unas tortas bien ricas. Y pues vamos a ir para allá. Y a lo mejor que vamos a ir pues otra vez todas, todas las que fuimos ayer a Penjamillo que soy. Yo, mi cuñada Rosa, mi niña Rosy, mi hermana Silvia, mi hermana Araceli, la tía Ceci y Miguel. Todos nos vamos a ir a Churincio. Y pues estaré grabándoles hoy en este día. A lo que, un poquito nada más de lo que estaremos haciendo el día de hoy. Porque tampoco pues para grabar todo, pues no puede uno estar grabando todo. Y este, pues nada más un poquito. Para que ustedes puedan mirar también lo que andamos haciendo por acá. Y pues la verdad que sí nos la estamos pasando bien a gusto. Yo estoy bien a gusto también por aquí. Ro, ¿tú no vas a lavar? No. ¿No van a lavar? No. A lo mejor van a lavar ya más tarde. Ahorita se están preparando porque nos vamos a ir a las nueve, dijo Miguel, que nos vamos a ir a Churincio. ¿No vas a lavar? Ahora no. No, dice que ahora no. ¿Ya no vas a lavar toda la ropa que quieres? No, toda, no, nada más aquí estas que tenía aquí. Porque luego se me hace tarde. Ahorita voy a despertar a Rosy para cambiarlo. La tía Ceci todavía no se ha escuchado que ande por ahí. Hasta le voy a gritar. Tía Ceci, ya levántese, ya amaneció. Desde las cuatro de la mañana están los gallos. Yo ayer encontré una guayaba, pero estaba picoteada de los pájaros. ¿De esas de ahí? No. Bueno, les quería enseñar cómo se mira desde aquí donde yo estoy lavando la ropa para allá, enfrente. ¿Y quién les enseño? Buenos días. Así se mira desde aquí donde está el lavadero de mi mamá y se mira la carretera para allá abajo. Y luego allá a lo lejos puedo mirar las casas que se miran. Esa es la casa de la tía Ceci, pero ahora no están abiertas las ventanas, todavía no se ha levantado yo creo. Ayer dijo que se fue muy temprano a caminar. A las seis de la mañana dijo que se fue a caminar. O no sé si ya vendrá de allá de caminar. Les voy a enseñar para dónde se van a caminar. Bueno, un poquito porque no todo pues. Vean, aquí está el guayabo que tiene mi mamá. Y para donde mi tía Ceci va a caminar es para aquella carretera de allá. Es la carretera principal que entra aquí al tigre. Ay, disculpen. Que me subía la bardita y me bajé muy rápido. Así que esa es la carretera principal. Ya les había dicho la otra vez. Y la tía Ceci pues se va a caminar hasta allá. Y siempre caminan hasta el otro ranchito que se llama el Ojo de Agua. Se llama el otro ranchito. Hasta allá caminan ellos. Ella y mi tío Chifeyo. Y ya pasan muy temprano aquí las motos. Los trabajadores que ya van a su trabajo. Solo Miguel no empieza a trabajar tan temprano. Miguel trabaja allí haciendo ese garage que andan haciendo allí. Pero pues no entra temprano a trabajar Miguel. Y hoy pues menos hoy no va a trabajar. Mi hermana Silvia ya tiene lista esta carne. Le puso limón y le puso sal. Este bistec que nos trajo mi hermana Chuy y mi hermana Araceli. Y ya la preparó ella. Para que no se vaya a echar a perder. Y pueda durar un poco más de tiempo. Si no la cocinamos pues como el mismo día. Por aquí ya tenemos agua hirviendo. Para bañar. Y luego la revolvemos con agua fría. Y ahorita voy a lavar estos vasos que están por aquí. Y a limpiar un poquito para no dejar sucio aquí en la casa. Para podernos ir a gusto. Por aquí estoy ya abriendo ya las ventanas. Ya le amarré aquí a la cortina esta tela. Y nada más se queda esta así. Y ahora abriré esta otra ventana. Ay que rico airecito. Vamos a echar un vistazo por aquí. Oh ya puedo mirar allá que están ordeñando la vaca. Ahí en esta casa de ahí. Donde vive doña Maribel. La que nos vende la leche. Ahí ya está ordeñando la vaca ahorita. Y ahora le encargué dos litros de leche. Porque ayer solamente le había encargado un litro. Ya estamos listas para irnos con Miguel. Nada más que estamos esperando a Miguel. Y estamos esperando a que llegue Silvia. Que fue por la tía Ceci. No sé si vaya a ir también la tía Ceci o no. Pero ya estamos aquí. Allá está mi cuñada Rosa. Mi hermana Ara. Allá está en la cocina. A ver. A ver Miguel. Quítate esa máscara porque te quieren conocer. Saludos a... Mándale saludos pues a la persona que te mandó saludar. Allá ya se me olvidó. Adri. Me parece que es Adri. Dos saludos para Adri. O para todos los que te miren. Para todos los que me miren. Aquí está Miguel. Ya está listo porque ya nos va a llevar a pasear. ¿A dónde nos vas a llevar a pasear Miguel? Vamos a ir a Churincio. Ah bueno. A Churincio nos va a llevar. Ya sacaste tu bolsa. No. Ahí voy. Espérenme niñas. Ok. Nos quedamos en pausa Miguel. Ahí anda la tía Ceci. Ella anda con el musicón y ya está tendiendo su ropa. ¿A poco la botan temprano tía Ceci? Ay. Usted es madrugadora. Ella sí se levanta temprano a lavar. Y por acá están mis hermanas todavía ahí adentro. Ahorita van a venir. Allá va Miguel y va Rosa. Y Rosy ya va muy adelantada también. La aventura no se espera. Con cuidado Miguelón. Ah también Ro. Pero es que Miguel ayer se andaba cayendo con las garbanzas. No de veras ahí tendría. Ay Miguelito. No hombre ya ni llena de una hora chalma. Ya adelgazaste Miguel a ver. Ya. ¿Dónde estás? De ayer ahora. De veras que sí. Ay Miguel. Mira aquí. Los garbanzos. Si eran los garbanzos. Vas a estar. Vas a estar bien ejercitado Miguel. Si eran los garbanzos. Ya Miguel. No. No.